¿Por qué son así con la abuela? ¿Qué no se dan cuenta que está enferma y sola con la abuela, socorro? Ay, no es mi problema. Ellas ya vivieron su vida, no tenemos por qué cuidarlas. Anda, Nati, vamos a verlas. ¿Estás loca? Claro que no. Ir a ver esas viejitas es una pérdida de tiempo. Yo prefiero aprovecharlo para ir con mi novio al cine. Hola, abuela, socorro. ¿Puedo hablar con mi abuelita Adela? Ay, mi hijita, tu abuela sigue durmiendo. Últimamente no se ha sentido nada bien. Mira, dile a la malagradecida de tu mamá que venga a verla. Que no sea una mala hija, caramba. Le he insistido muchas veces a ella y a todos, pero no quieren ir. Angélica, ya deje ese teléfono y vente a desayunar, ándale. Abuelita, tengo que colgar. Dile a mi abuelita Adela que luego le marco, ¿sí? Bueno, ¿a quién le habló bastante temprano, Angélica? A la abuela Adela, pero no pude hablar con ella porque está dormida. ¿Sí sabías que está muy enferma? Eso es normal. Cuando uno llega a esa edad, pues, los ancianos siempre están enfermos. Pero, mamá, deberíamos ir a verlas. A lo mejor necesita algo o con solo verte se va a sentir mucho mejor. Ay, no. Mira, para eso está tu tío Alfonso que vive muy cerca de su casa. Él sí la puede visitar todos los días. Nosotros no, ¿eh? No tenemos coche y andar en pecero y en metro. Ay, no, qué flojera. Ya te dije que un día de estos vamos a ir. Así es que ya deja de dar lata. Te voy a servir ya para que te vayas a la escuela. ¡Ya, desayunar, bola de flojos! ¿Qué te pasa? ¿Por qué tan sacada de onda? Porque mi abuelita Soco me dijo que mi abuela Adela no se siente bien. Tus papás siguen sin visitarla. Sí, ya me cansé de rogarle si no quiere. Oye, ya sé que está lejos, pero ¿podrías acompañarme a verla? Sí, claro. Pero no vas a tener problemas con tus papás. Ay, no me importa si tengo problemas con mis papás. Yo voy a ir a ver a mi abuelita porque siempre ha sido muy buena con nosotros. Y ahorita que está enferma, yo sé que nos necesita. ¿Estará por ahí tu mami? No, este, ¿mi mamá? No, no está, tío. No me la estés negando, hija. Pásamela o ahorita me voy a buscarla. Que si no contestas va a venir a buscarte. Se va a romper el teléfono. ¿Qué quieres, Alfonso? Lo único que quiero es informarte que me voy de la ciudad. Así que tú tienes que venir a visitar a mi mamá más seguido. A ver, ¿en qué idioma quieren que les diga que no puedo? ¿Cómo es posible que no tengas tiempo para venir a ver cómo está la mujer que te dio la vida? ¿Cómo? Tu hija Angélica viene a visitarla y tú no. ¿Cómo que Angélica va a verla? Sí, ella estuvo aquí. Lo hizo porque estaba muy preocupada. Y porque quiere su abuela, no como tú, que eres una insensible. Óyeme bien, Alma. No sé cómo le vas a hacer, pero tienes que venir a verla. ¿Me oíste? Sí, sí, ya voy a ir a verla, hombre. Ya, eso es todo porque tengo muchas cosas que hacer. Sí, adiós. Buenas noches. ¿Se puede saber por qué te largaste a la casa de tu abuela sin permiso, eh? Mamá, tenía que verla. No podía estar tranquila sabiendo que está enferma. Pues tú no vas a hacer lo que se te dé tu regalada gana, ¿entendiste? Aquí los permisos los damos tu papá y yo. Y por habernos desobedecido no tienes permiso para nada. Ni para salir a ningún lado, ni para ver la tele, ni para tener novio, para nada, ¿entendiste? Estás castigada. Adela, ¿por qué no dormiste en tu cuarto? Adel, Adel, Adela. ¿Qué? Adela, ¿responde? Adela. No, no, Adela, no, 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 no. Ay, hermanita. No contestas, mi carta de alma. No, no conteste. ¿Y Alfonso ya le marcó? Sí, Nora ya viene para acá. Bueno, yo voy a seguir insistiendo. Bárbaro, ¿cómo suena ese teléfono? ¿Cómo dan nata tu mamá y tu tía de veras? Voy a tener que ir a ver a mi mamá algún día de estos. Pa' que le baje su insistencia, mi vida. Mira, yo tengo una familia que atender como para estar atenta a ella todo el día. ¡Everno! Esto es el colmo. Ya, ya, basta, basta. Mira, sí, sí, de hecho. Tu mamá. Vamos a dejar de molestarnos y vamos a tomar nuestro cafecito bien tranquilos. ¿Qué pasó en la novela? Pues resulta que el galancito este la correda de la casa. ¡Sí, abre la puerta! ¡Sí, abre la puerta o no respondo! ¿Qué es lo que quieren? ¡Que abras! ¡No voy a abrir! ¡Tira la puerta! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que venimos a echarte a la calle. ¿Qué? ¿Que estás sorda? Te venimos a poner de puntitas en la calle. ¡Afuera! ¡Vámonos! ¡Oh, pero ustedes no pueden hacer eso! Esta es mi casa. No, 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 esta es mi casa. Es mi propiedad. Así es que, sáquenle todas las cosas a la calle. ¡Órale, pero cómo van! Porque no la quiero ni un segundo más aquí. No, 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 por favor, recapaciten. Ustedes son mi familia. ¡No me pueden hacer esto! ¡Esta es mi casa! A mí eso no me importa, ¿eh? Lo que te pasa es algo que a mí ya no me interesa. Esta es mi casa y te largas de ella. Ay, hija, por favor, hagan algo. ¡Hagan algo! No me pueden dejar en la calle. Esta es mi familia. ¿A dónde voy a decir? ¡Ya soy una vieja! Ese es tu problema. Mira, ¿sabes qué? A ver, ¿cómo te las arreglas? Pero a nuestra casa ya no entras. Ah, bueno, ya, ya, ya estuvo. Bueno, de tanto drama, ¿eh? Ya déjenla aquí y entremos a la casa. No, no la pueden dejar aquí a la calle solita. Mi abuelita, por favor, no la dejes. Ya deja de estar de vinévola. Ándale, métete a la casa. ¡Adentro! Ya, ya, ya. Ándale, métete a la casa. Ándale, métete a la casa. Ándale, métete a la casa. Ándale, métete a la casa.